Sí, la verdad que llevaba bastante tiempo sin jugar, pero yo estaba con la mente tranquila, trabajando duro y sabía que iba a poder tener alguna oportunidad a lo largo de la temporada, porque la temporada es muy larga y bueno, tenía que estar preparado y yo creo que el otro día se demostró que lo estaba. Sí, yo estoy, como digo, preparado y cuando me necesite el míster, ahí voy a estar. ¿Cómo te quedaste después de jugar? La verdad que contento, llevaba mucho tiempo sin jugar y tenía muchas ganas ya de entrar en el equipo y la verdad que contento por el partido que hizo el equipo y por ganar. ¿Cuánto es importante en este partido? Bueno, la verdad que me da confianza y creo que le he mostrado al míster que puede contar conmigo cuando me necesite. ¿No es fácil, no? Después de tanto tiempo inactivo, el entrar, el hacerlo bien. Sí, la verdad que es una situación difícil, que el jugador lo que quiere es jugar cada fin de semana, pero como digo, yo he estado tranquilo, trabajando y sabía que la oportunidad podía llegar en cualquier momento. ¿Cómo hace Lagoa para tener a todos enchufados? Bueno, la verdad que ves al equipo que va como un tiro, que ves que la temporada es ilusionante y la verdad que todo el mundo está enchufado y quiere aportar al equipo en eso, en un año muy bonito como está siendo. ¿El partido lunes qué esperáis encontraros ahí? Bueno, nos esperamos un partido difícil, como todos los de la categoría, en un campo muy bonito y que va a ver ambiente y es un partido especial para que el equipo demuestre lo que viene demostrando últimamente. Bueno, la temporada es muy larga, pero sí que es verdad que es un partido bonito, es un partido contra un equipo que está allá arriba, en su casa, y la verdad que podríamos dar un paso adelante. Bueno, sabemos que todos los partidos en esta categoría son muy complicados, fuera de casa más aún, y eso nos esperamos un partido difícil.